Porque hice todo lo que dijeron que un chico no podía hacer Porque llegué a Ciudad Almeja Vencí a los cíclopes Viajé con Hasselhoff Y recuperé la corona del rey Muy bien, ya te entendimos Así que sí, soy un chico Y también soy un ciflado Y un sonso Y un cabeza de chorlito ¿Qué pasa aquí? Pero sobre todo Soy Hey, cálmate Soy Tranquilízate ¿Qué pasa? Soy un cacahuate Eres un cacahuate Todos somos cacahuate Cacahuate, cacahuate ¿Qué me dices, Ben? Si no quieras que me ría Nunca más me reiré Y digo no ¡No! Nunca me reiré ¿Qué me dices, Ben? Tú me dices que soy chico Dime otra vez Yo te digo ya Dime otra vez Ya Si lo que quieres Es sentirte como yo Así lo harás Chico, serás Y muy feliz Ama, bebele, zíbele, bobele Ama, la bebele, zíbele, bobele Soy un cacahuate Oh, ¿qué pasa aquí? ¿Qué? Su baile es impresionante Pero yo tengo el control ¡Atrápenlo! ¡S andar en la bebele, zíbele, 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 zíbele! ¡Más la La bebele! ¡Atrápenlo! Pero sube de verdad ¡Libre! ¡Estoy libre! ¡No! ¡Mis preciosos cascos! ¡Hija! ¡Su música es tan genial! ¡Los cascos no soportan este nivel de Rock'n'Roll! ¡Darén, haz algo! ¡Bien, eso fue el colmo! ¡Neptuno, te ordeno bien! ¡Aquí tienes, papá! Sí, mejor me largo. ¡Miren! ¡Ese es el hechicero que nos salvó! ¡Dejen pasar, tontos!